Bueno, por cierto, los demás y la cual es muy afortunada. El profesor de 2005 y el que bueno pues últimamente se les ha letto, pero ya que está mucho con su número de trama para adaptarse por el cliente en los que la fecha, la fecha, la fecha o la fecha, la fecha de la fecha, la fecha, la de la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha. Pero aún no olvidar el que decidió no es muy preocuparse. Bueno, yo no he ido a la situación, pero está en este tema, ya está en el tema de la la pandemia que nos ha descubierto en este momento, en este momento, se llama armamento y el gobierno de la pandemia que ocurre en este momento. Porque, bueno, el principio de la gente, el momento de la gente, el momento de la gente como esto, que es un importantísimo para la gente, pero la gente que viene en la parte del tipo de gente que van a ir a 80% de tu niño, de Puerto Rico, de 6, de la vida, de los que tuvieron que decirle, y bueno, las veces había mucho más interés. Esto es una visión de una manera difícil. Bueno, y excepcionalmente le van a ir a decirle, que hay que hacer la salud de los empresarios Creo que han decidido, vamos a hacer esta muestra, y esto ha de colaborar en un sistema de arreglaría tan importante que hoy día hay que tener, inclusive en mi institucionalidad, precisamente en mi vida, que no sé, partícipe y efectividad, y sobre todo, y no ni menos del cuerpo a la mujer. El nombre de Marbella tiene la compadre, son militares. Hay una pregunta que se les da para esas, de momento en que era la costa por él. Esa es la pregunta que se les da para las comunidades, es que hay que tener en cuenta que se les da para las comunidades. Hay que observar a la alcaldesa, decirles que el tema del plan general, que tiene que ponerse a funcionar rápido, que el verano hay que saber aprovecharlo, aprovecharlo en el sentido de este tipo de actividades, de alto calado, hay que atraerlo a Marbella, porque eso origina un valor añadido que da, hablando claro, da de comer a mucha gente, y sobre todo, que esa clase media que tiene Marbella, que no se venga abajo. Y eso se mantiene con este tipo de actividades tan importantes para Marbella. El verano hay que aprovecharlo. ¿La feria con caseta y todo, no? Sí, efectivamente, allí estaremos. Y llevarles todos los años a la feria a la gente, a través de entrevistas y demás, y contarles todo lo que va sucediendo. Queremos que, como siempre, que sea una feria participativa, y sobre todo que no haya problemas, que no haya apoyos ni, y que nos divertamos todos. Muchas gracias por sus palabras, señor Pernilla, y que me alegro de su recuperación. Muchas gracias, Elena, gracias.